Dantrex 4 Ever quiere elegir tu personaje, Manon. Poya, Manon. 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 Vamos con la peli rosa. Y esta vez tiene que salir bien. Arde. Javi, ya me faltan casi 3 niveles para mi maestría con Shaggy. Y tengo 460 victorias. ¡Felicidades, Luigi! Muy bien. ¡Ulala, ulala! ¡Hola, Gara! ¡Que ya te saludé! ¿Cómo andamos? Bienvenido otra vez. Todo el mundo le ha dicho siempre que es fuerte. ¿Qué tiene Street Fighter con poner a todos desnudos? No sé, pero me sirve. Vimos a Bison desnudo. A Aki desnudo. Y ahora a Manon desnuda también. Claro, te lo vas a arreglar porque sos una piba fuerte. Tiene un fetiche de ver a todos en bolas. Exactamente. ¿Cómo te fue con el Bison? Te dije, me fue muy bien. Es un personaje que me gustó mucho y se adaptó mucho a mi modo de juego. ¿Es hombre o mujer? Mujer, 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 mujer. Así es, Manon. Muy bien. Vamos contra el Zangief en Rusia. Primer combate. Gracias por la vista, Zangief. Me gustó. Venga. Gracias por la vista, Zangief. De vuelta. Perfecto. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Lo bueno, eso es que soy medio feliz. A ver, déjame ver que no me estás leyendo. Este. El Mane, el Manejdoré. Es una U completa contra esa piba. ¿Qué no me sale? ¡Oh! ¿Qué no me sale? Ahí está. ¡Venga! ¿No hay un Zangief? ¡Márbaros! ¿Que los músculos son bellos? Estoy de acuerdo. Yo elijo los mejores cortes en la carnicería. A la miércoles. Muy bien, volvimos a México. Vamos a ganar la Lili. ¡Qué mujer! A ver, si a mí me gusta mucho Manon, eh. Vamos. La medallista. La medallista olímpica. Vamos. ¡What the! ¡Hala! ¡Miercoles! ¿Qué fue eso? ¿Eso fue lo especial o un agarre? ¡Otra vez! Creo que es un agarre eso. Bueno. Bueno. ¡Mato! ¡Siempre mismo! ¡Ataque Lili! ¡La concha de tu madre! ¿No te sabes otro ataque? Me recabó a pines con ese ataque, eh. Me sacó un montón. ¡Oh! ¡Oh! Perfecto. Y a ver, vamos a ver los Super Arts que no me acuerdo cómo eran. El ETO-ETIOLES. Es con patada. Ah, ok. Pero este no. ¡Era el otro! Bueno, acá fue. ¡Cuidado! Me pegó el dedo otro. ¿Gusto? Tengo tres agarres de judo ya. Si te llevo a pegar con el de cinco, cagaro. Pará, Lili. Trato de agarrarla, pero no puedo. No se está dejando. No me la deja haciendo fácil. Nooo, te puedo creer Me mató, eh Sí Está papeando, Lily Bueno, ya me voy Dale, panda, muchas gracias por pasarte Te mando un abrazo enorme Vamos Tenga buen fin de semana, bro Descansa Pero quién se lo papeó como se muestra No me vas a acordar Tenga tu buen fin de semana, bro Muchas gracias por pasarte Te esperamos próximamente De acá Me deja agarrar Otra vez Bien Y si Bici, tú dejan Bici Pero en francés Vamos, vamos Igualmente, cuídense todos Muchas gracias A volar Tres No, este poker me lo falló Me lo falló y encima me lo Me lo counterió Pero así es bien Perfecto ¡Qué buen antiaéreo, por Dios! ¡Vení! ¡Vení! ¡Tú qué! Ahora sí Un espíritu de viento Un espíritu de viento Qué bonito Parece sacado de un cuento de hadas Uy no, el camión Mi enemigo mortal Adiós Javi, ya me voy a dormir Estos últimos días Ya pude arreglarme un horario de sueño ¡Dale, Nainer! No hay problema Muchas gracias por pasarte, bro A ver cuando coincidimos en el multiverso ¿Eh? Abrazo grande Buenas noches Que tengas un buen fin de semana también Más no me sirven encima Para eso Más no me sirven encima Mirá el ataque Mirá toda la La cobertura que tiene este ataque O sea Al camión me lo doy cuenta ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Cubro toda la parábola No sé ¡Dale, dale, dale! ¡Listo, a tu casa, camión Kun! ¿Viste? Tenía que ganarle con alguien La tenía que ganar Hola, George Buenas noches ¿Cómo andamos? Me duermo Me duermo Fue contra Ryu La vez pasada fue contra Ken Ahora es contra Ryu Y hasta acá habíamos llegado con Manon Y no lo habíamos podido pasar Me voy a dejar Si, se escapa Pani ¡No tienes que ganarle! A ver si puedo ¿Podré combinar? Teme ¡Tema, la Cucha! ¡Oh! Y de por ahí Se acabó Lo agarré Me van a papiar de nuevo, eh. Javi, ¿cuántas páginas tienes hechas para bloquear a la gente? Uy, no me acuerdo. Ahora cuando juego multivoltos te digo. No me acuerdo, creo que... ¿3s tendré? ¿3s? ¿14s? Por ahí. Todas las posibles menos una. Perfecto. Ok, justamente la voy a hacer hoy. Tenga. Que la quise guardar para la stream. ¡Pero la concha! ¡Sali acá! Dios mío, no se me salían más de encima. Por cierto, Javi se metió las tres chicas mágicas del U2. U2, sería una boludez dejar afuera al tío Peligro. No sé, dependerá de Bandai. Yo todavía no puedo confirmar nada, no lo puedo agregar hasta que no tenga nada visto. Pero sí, sería una boludez sobre todo si los agregaron para el ataque final. O sea, tiene los modelos 3D. Tranquilamente los podrían utilizar. ¡Cuidado! ¡No! 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 Es un tipo que le gusta que la agarre. Vamos, vamos, vamos Manon. Yo creo que van a llegar, tarde o temprano se van a confirmar. Se viene una nueva grieta, tenemos chance de Smith Wapen. Perfecto, entonces capaz lo conseguimos la semana que viene. Qué difícil es que Peri la agarre en medio de una pelea. Acá arriba. Bien, bien, bien. Tengo el Jason. ¿Ya llegaste? Qué rápido, hijo de puta. Todo el vicio, el vicio. Yo todavía estoy recién entré a la última página del pase de batalla. Ok. ¿No? Nunca puedo darle con ese especial. Perfecto. No, la magia. Listo, murió. Fue la gira. Sigue. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vamos. Yo ya soy nivel 66 del pase. Muy bien, muy bien. Yo soy 60, vendría, ¿no? No, 60, 61. 60, 61 soy. Vamos. Qué vicio, solo es una hora por día. No sé, boludo, ¿cómo llegaste tan rápido? Yo también juego una hora por día y no llegué tan rápido. Ese día estando en el coliseo. Uh, la marisa. Uy, este traje de Manon es muy bonito, ¿no? Para este traje hay que pagar o se puede conseguir en el juego. Tengo entendido que algunos trajes se pueden conseguir jugando. Pero no sé si este es el traje 2 de Manon. Se puede llegar, ah, llevando a Manon una maestría. Ah, buenísimo. Lo puedo llevar, entonces lo puedo conseguir. Luego tengo que dedicarle un par de horas a tratar de llevarla a la maestría a la Manon. La única que tengo en maestría en el World Tour es chulín. Vamos. Hola, Marisa. Bien. Bien. No la voy a dejar ni respirar, porque la otra vez me hizo sufrir un montón, ¿eh? Muy bien, ¿verdad? Ronda 2. Vamos. ¡Fuera! Pregunta para los que llegaron al Jason X. Una vez que llegan al Jason X, ¿qué le da el pase de batalla después? ¡Fuera! ¿A todo de casualidad? Bueno. O sea, reñido. Uno a uno. Nada. Cajas de gemas. Caja de gemas de... Básicamente las que usas para potenciar, ¿no? Ni siquiera punto de peleador. Nada. Deberían dar punto de peleador. No te digo Glemium, pero punto de peleador. Por cierto, hay drops ahora. No sé si saben. Así que si ven mi stream de multiversos ahora, consiguen ítems para el juego. Si, ¿qué pasa por encima de mi? No te va a tomar. ¿Te pasó por los huevos mi ataque? Previendo que home acaba de dar, ¿eh? ¿Te dan fichas de perks y fichas de peleador infinitas? No, no sé si engemium. ¿Ah, fichas de peleador también te dan? Bueno, eso es bueno porque deberían, justamente decía. Ya que algo por algo lo tenemos, ¿no? Bien, bien. Entonces sirve, sirve. Tienes a Chun-Li en maestría entonces debería tener su traje clásico Sí, de hecho lo tengo Es la única que tengo en maestría Hola Vamos a pegar de vuelta Qué hermoso ese traje Pregunta Rando, Javiwario Si tuvieras que pelear contra algún personaje de peleas Ya sea de KOF, Street Fighter, Final Fury, Smash o cualquier juego de peleas O sea que si te pierdes te conviertes en un gato ¿Contra quién decidirías enfrentar? Pregunta bien Rando, mani-manito Pero si yo tuviera que elegir Un juego, un personaje entre todo lo que dices Yo creo que elegiría pelear contra alguno de Smash No sé, decidiría pelear contra Luigi Una piña en el estómago de Luigi y lo dejo en coma Toda la bronca contra Luigi Te gusta luchar contra rivales fuertes, ¿no? Pero será un placer volver a luchar otra ronda Bien, le ganamos A casa Marisa Ojito, ojito, ¿eh? Pero... Como tú, como tú, es lo más fuerte que Marisa Ojito, ¿no? Después de todo, soy fuerte, va a decir Hola Blazers, ¿cómo andamos? Bienvenido, Blazers, ¿cómo andamos? Buena noche A ver qué me dice, estoy aquí, ¿qué hacen? ¿Qué juegan? ¿Cómo están? ¿Tienen una buena noche? ¿Le gusta el arroz con leche? ¿Cuánto? 100 más 1 84 Bienvenido, Blazers, ¿cómo andamos? Y así termina el último arcade de la noche de Street Fighter 6 Hemos superado el arcade de Bison Con el arcade de Aki y de ahora Manon Así que espectacular, ¿eh? No fue tan difícil ¡Sí! Javi, ¿ya arreglaste lo de hashtag? Sí, ya pueden usar el hashtag, ¿eh? Hoy tempranito estuvimos con los Warriors Con algunas personitas Arreglando lo que fue el tema del OBS Y todo va de maravilla, así que Todo de 10, gente Todo de 10 Todo de 10 Todo perfectamente normal como debe ser Ahí está, contra hienas Mirá, la hiena puede padecerte una mierda en el universo de Koff Pero en la vida real, la hiena te caga a piñas ¡No! ¡Pero qué hermoso arte, Dios mío! ¡Esto es arte! ¡Aprécienlo! ¡No, Dios mío! Mirá esos hojazos Vos mirá esos hojazos Esos cuatro hojazos que te están mirando Mirá esos hojazos Es que esto tendría que ser mi fondo de pantalla, tranquilamente Tranquilamente podría... Es más, le voy a sacar foto A ver ¡Lo suponía! Ahí está Perfecto La voy a poner de fondo de pantalla en mi PC Otra de Manon Muy bien Es como estar en el paraíso Literalmente sí, Seiken, ¿eh? Bienvenido ¿Cómo andamos? Es como que despertás Y estás en un picnic con ellas dos Y te miran así Ya está, me pasé la vida No necesito más nada Y ahí está Terminamos entonces El Street Fighter 6